El colchón Visco XXL está diseñado en exclusiva por colchones.es para su tienda online y su red de más de 165 tiendas físicas. Está fabricado para tallas grandes, personas robustas, con sobrepeso, que no sean muy calurosas. Soporta durmientes de hasta 150 kilos y en una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más firme, tiene firmeza 4, medio dura. Su sentada es firme, pero su acostada es muy adaptable y sus acolchados son súper suaves. El colchón Visco XXL está pensado para ser usado por una sola cara. Así, podemos decir que de abajo a arriba cuenta con un núcleo de espumación HR Adapt Plus de 40 kilos de densidad. 4 centímetros de gel Soft Premium de 65 kilos. Fibras hipoalergénicas. Capa de Soft Exclusive. 2 centímetros de Visco Technology con partículas de carbono, grafeno y gel. Y tejido con viscosa natural, suave, transpirable y con propiedades antibacterianas y antialérgicas. Para evitar que retenga humedades, apóyalo siempre sobre somieres de láminas. Úsalo con fundas protectoras y cubrecolchones. No le des la vuelta, solo tienes que girarlo de pies a cabeza una vez cada dos meses. Los componentes de este colchón son de alta calidad. Haciéndolos presentes en una sola cara, hemos conseguido que esté al alcance de todos los bolsillos.